¡Hola! ¿Qué más? Yo soy Ferchetech y el día de hoy con el tema que va a transformar tu Xiaomi en un Samsung Galaxy S22 Ultra. Y amigos míos, toda la estética de One UI, que la verdad ha mejorado bastante y se ve espectacular. Podremos modificar absolutamente todo, hasta cambiar los fondos de pantalla, widgets, el centro de control es una maravilla, así como la pantalla de bloqueos. Así que, sin más que decir, ¡comenzamos! Comenzamos con la pantalla de bloqueo y sin lugar a duda es uno de mis temas favoritos, ya que a pesar de que salió recientemente, tiene gran calidad y lo han hecho con mucho, mucho esmero. Así que corre a instalarlo antes de que lo borren, pero antes te voy a decir cuáles son las cositas que tiene. Una de ellas son los widgets inteligentes que en esta barra lateral, que incluso veíamos anteriormente en los Samsung, en esa gama Edge, que tenía esos bordecitos con accesos directos, pues los han trasladado directamente aquí. Como un rediseño y tenemos los del clima, tenemos también lo de los pasos o lo de los deportes, un reproductor de música que reconoce la carátula dependiendo de la aplicación de música. Yo escucho Deezer y pues también tenemos aquí unos widgets o accesos directos. Además de todo eso, podremos cambiar entre un modo claro o un modo oscuro en esta pantalla de bloqueo, para que dependiendo del fondo de pantalla, se vayan aclarando los iconos u oscureciendo. También tenemos un modo Blur Wallpaper, donde podemos desenfocar el fondo de pantalla, que ojo, podemos cambiarlo directamente. Además, si es que tocamos dos veces en el reloj, podremos cambiar a otro modo de visualización de la pantalla de bloqueo. Este se parece mucho más a lo que tenemos en Samsung actualmente. Y pues si es que tocamos en la parte inferior, podemos ver un reproductor de música. También tenemos esta opción de cambiar al modo claro o al modo oscuro y también el desenfoque del fondo de pantalla. El Wallpaper que yo he puesto en esta personalización es específico del Galaxy S22 Ultra, así que yo ya lo publiqué en mi grupo de Telegram. Vayan a descargarlo ahora mismo, los links estarán en la descripción. Para cambiar el Wallpaper de este tema, podemos acceder a las configuraciones del mismo directamente desde un icono que se encuentra en la pantalla de bloqueo. Y se trata del último. Cuando lo tocamos ahí, nos pide que pongamos nuestra huella dactilar, lo ponemos y automáticamente nos redirige a la configuración del tema, donde podemos seleccionar el fondo de pantalla de bloqueo. En este caso, yo he puesto en el fondo personalizado y acá abajo en el fondo personalizado elegimos cualquier Wallpaper de nuestra galería. Y eso sería todo. También tenemos algunos ajustes extra que tú puedes irlos personalizando dependiendo de tus gustos. Ahora, si es que no se te abren estas configuraciones desde la pantalla de bloqueo, lo que vas a tener que hacer es irte a descargar el tema. Y ya de una vez les digo el nombre del tema. Se llama Master Evo M14. Lo descargan, lo instalan. Y en personalizar vamos a ponerlo en la pantalla de bloqueo, en el sistema y en la barra de estado. Aunque ahí no nos deja ponerlo directamente, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a personalizar tema, nos vamos a barra de estado y ahí sí seleccionamos este último tema que acabamos de descargar llamado Master Evo M14. Ahora, para configurar este tema, vamos a irnos a estilo de bloqueo, ahí mismo en personalizar tema y vamos a tocar en personalizar. Aquí podemos cambiar directamente el fondo de pantalla que ya les indiqué. Entonces ya tenemos el estilo de bloqueo, la barra de estado y el sistema completamente cambiados. Ahora, lo que nos falta son los widgets, los iconos y otras cositas extra. Como podemos ver, los iconos tienen un estilo muy Galaxy, muy Samsung UI y realmente me encantan. Se ven increíbles, son un rediseño espectacular. Ojo, no son una copia, son un rediseño que a mi gusto se ven incluso mejor que los que trae Samsung. Además, yo utilizo estas carpetas de Miui 14 que ya pueden activarlas en cualquier Xiaomi y también algunos widgets. Obviamente, esto no funciona en poco. Así que ustedes pueden intentar otro tipo de personalización sin estas carpetas o utilizando aplicaciones externas como por ejemplo iOS widgets. Y por último, nos vamos al widget de reloj que este les voy a indicar directamente cómo aplicarlo aquí. Nos vamos a mantener pulsado, nos vamos a widgets y vamos a buscar este widget y ya les voy a decir el nombre de este tema. Realmente no estoy seguro si es que aún siga disponible en la tienda de temas ya que ya lo descargué hace muchísimo tiempo. Pero espero que aún exista. Se llama Nano Stock Mod. Ojalá que siga ahí ya que recientemente eliminaron bastantes temas. Se llama Nano Stock Mod. Lo arrastramos a la pantalla principal y listo. Eso sería todo con este widget. Finalmente vamos con la barra de estado y las configuraciones y los gestos. Bueno, la barra de estado ya les dije el nombre del tema pero lo vamos a ver aquí y tengo que decirlo. Es increíble. Además, el iconito de la música cuando subimos o bajamos el volumen tiene animaciones. Así que eso me parece espectacular. Los colores son increíbles. Muy Samsung, muy One UI. Además de que las notificaciones tienen un efecto de transparencia, un blur, un desenfoque que realmente me gusta bastante. Nos vamos a la configuración e igualmente cambian con este estilo de la temática de este video los iconitos que se muestran en la configuración. Además de que los gestos tienen colores. Esto se activa únicamente en todos los Xiaomi excepto en poco los colores de los iconos. No sé por qué en poco hay tantas restricciones. Así que nada, ahora les voy a decir los temas faltantes y se tratarían de los iconos. Aquí utilicé el tema llamado MAF-1. Excelente paquete de iconos, debes de tenerlo ya mismo. También en la barra de estado, como ya les mencioné, Master Evo M14. Pero si se perdieron, Master Evo M14 lo utilicé en la barra de estado. En la bandeja de favoritos o pantalla de inicio utilicé el tema llamado O.AOS. Sin duda alguna, espectacular. Te da esta parte de acá abajo del dock de aplicaciones. Y también para los gestos que cambien de color utilicé el mismo tema principal llamado Master Evo M14. Lo ponen en el sistema. Y por último a las fuentes estoy utilizando la llamada Milan Pro. Muy, muy buena fuente que debes de tenerla sí o sí. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android. La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferch Tech Premium. Mi canal exclusivo de Telegram, donde por sólo un dólar al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte, el botón está al lado del botón de suscribirte. Y pues nada, te espero por allá, si no en mis demás grupos gratuitos. Así que nada amigos míos, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado, vayan disfrutado y repliquen esta personalización. Y mándenme al grupo de Facebook o a mi página de Facebook, donde estoy siempre ahí en contacto con ustedes. También en Telegram, estamos conversando demasiado. Y pues nada, nos veremos en la próxima con un videito nuevo. Adiós. Bye, chao. Adiós.